Oh, 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 todo el mundo canta en PortAventura ¡Suscríbete al canal! 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 Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Destination Dance, la vida en cortaventura es un regalo y es para asegurar Destination Dance, Destination Dance, Destination Dance Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Cantamos hoy en coro juntos sin parar Abrázame muy fuerte y sonríe un poco más Esto es PortAventura, ¡eh, eh! Viva PortAventura, ¡oh! Canta en PortAventura, ¡eh! Viva PortAventura Viva PortAventura, ¡eh! Viva PortAventura, ¡eh! Viva PortAventura, ¡eh! Viva PortAventura, ¡eh!